... Oye nena, ¿quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. A los que yo envío un beso fraternal. Dive España.